Enganchó los guantes de boxeo y los cambió por la Biblia. Hablamos de Félix Tito Trinidad, una de las más grandes glorias del boxeo local e internacional, asume un nuevo reto. Tras la muerte de su pastor, se convierte en diácono de su iglesia, así como usted lo escucha. Hoy y ante nuestras cámaras, le envía un contundente mensaje al Big Boss Daddy Yankee luego de su conversión. Chequea lo que le dijo aquí. Que bien, que bien. De verdad que yo me puse muy contento en ese gran paso que le ha dado Daddy Yankee. Él, su familia, le sirven al Señor. Y él, desde su comienzo, siempre ha tenido temor por el Señor. Y que bueno, Dios le dio la herramienta, Dios le dio la sabiduría, todo para llegar donde pude llegar a nivel de la música. Daddy Yankee, ahora te toca llevar ese mensaje que tú puedes tener en tu corazón, en tu alma, para todo y cada uno de las vidas que no han conocido del Señor. Estoy contigo y ahora algún día podamos hacer algo juntos para poder llevar vida y vida en abundancia a todo lo que necesita. Puerto Rico no es una excepción, necesita de nosotros. Eso mismo es lo que los motiva también a un ser. Sí, así es. Cuando uno está en los comienzos del Señor, Dios se encarga de poder transformar a uno, cambiar a uno. Y esas vidas, como estaba comentando, esas vidas que no han conocido del Señor, van a ser transformadas a través de todos nosotros, de los artistas, de las figuras, en mi caso del boxeo, de la Yankee, en la música. Vamos a juntarnos todos y juntos podemos hacer mucho por nuestra isla a Puerto Rico. Honrando y agradeciendo todo lo que Papito Dios ha hecho por ti y por tu familia. Sí, de verdad que es un amén, un amén bien grande para el Señor. Yo soy el diácono, junto con el evangelista Jorge, y en fin, las personas que van a iglesias no son muy grandes, pero ahí las puertas están abiertas para todos. Ministerio, el último llamado. Practicando la predicación, que yo sé que es el camino que el Señor me está llevando para predicar y llevar la palabra donde quiera que me lleve, no importa si en mi Puerto Rico, en mi isla, pero si tengo que salir fuera de mi Puerto Rico también a llevar la palabra, allá iré. Para que ustedes sepan, Felicito Trinidad, siempre ha sido un hombre de fe, en este caso lo que está aceptando es el reto de llevar esta parte como diácono, y está practicando la prédica, porque él dice que él va a viajar, si Dios le pide que viaje, él va a llevar la palabra del Señor a donde el Señor le diga. ¡Gracias!